Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Lucas 15-21 Jesús contó una conmovedora historia sobre un hijo perdido, que podemos leer en Lucas 15-11-32. Un joven se rebeló contra su padre, se fue de su casa y viajó a un país lejano. Allí llevó una vida desenfrenada. Pero, cuando llegaron los problemas, empezó a reflexionar en lo que había hecho y se dio cuenta de lo bien que estaba en la casa de su padre. Como dijo Jesús, el joven recobró el juicio. Decidió regresar y pedirle a su padre que lo perdonara. Fue importante que comprendiera que había tomado muchas malas decisiones, pero tenía que hacer cambios. El hijo perdido demostró que estaba realmente arrepentido. Esta parábola es más que una historia conmovedora. Enseña algunos principios que pueden ayudar a los ancianos a determinar si alguien que ha cometido un pecado grave está arrepentido de verdad. Música 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 Música